¡Hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8, que no iba a haber parón en Navidad en Primera División, ya lo sabíamos. De hecho, el Real Valladolid y el resto de equipos de Primera han conocido en el día de hoy dos nuevos horarios, los correspondientes a las jornadas 16 y 17, que se van a disputar precisamente durante esas fechas navideñas. Ahí están viendo el día 29 de diciembre, el Real Valladolid tendrá que visitar la cancha del Cádiz, tendrá que viajar hasta Cádiz para medirse al conjunto de Álvaro Cervera en ese partido que les enfrentará en la 16ª jornada de Liga y unos días después, también a domicilio, tocará visitar el Coliseum. Alfonso Pérez tendrá que medirse al Getafe en la segunda jornada del nuevo año, el día 2 de enero. Se lo habíamos dicho, que no iba a haber parón este año por Navidad, así pues, esos son los dos nuevos horarios para un Real Valladolid, que tiene desde luego un mes de enero, o sea, un mes de diciembre muy intenso, con esa primera eliminatoria de la Copa del Rey incluida. Bueno, mucho antes habrá que disputar, y enseguida vamos a hablar de ello, el partido de este mismo fin de semana ante el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene, ya saben, de empatar en la Liga de Campeones y que, por lo tanto, no ha certificado su pase a la siguiente eliminatoria. Pero vamos, con lo que ha dejado hoy el día en el Estadio José Zorrilla, lo más llamativo, lo que ha comunicado el club, es la ausencia de Sergi Guardiola con el grupo. El delantero lleva toda la semana sin trabajar con el equipo, arrastra unas molestias, ha hecho trabajo específico y, como digo, bueno, pues de momento no está con el grupo, lo que quiere decir que es duda para el partido del Metropolitano. Bueno, mañana habla Sergio González en la previa y habrá tiempo para preguntarle si el delantero está en disposición de entrar en convocatoria. El entrenamiento esta mañana se ha realizado, como ven, en el estadio, marcado por el intenso frío y mañana, a partir de las 11, en los anexos, el equipo volverá al trabajo ya en la semana, en la jornada, prácticamente previa a ese partido del próximo sábado. ¡Gracias! Da igual, juegue quien juegue, tanto si son los mismos que suelen jugar o mete a alguien nuevo, sabemos que están a un gran nivel y están deseando agradar al míster y nosotros tenemos claro que no vamos a encontrar al mejor Atlético de Madrid, juegue quien juegue. Además de ganar se cumpliría con la otra gran asignatura pendiente hacerlo en el campo de uno de los equipos grandes. Que a los equipos grandes también les afecta un poco, que somos un rival difícil, complicado para ellos y estoy seguro que antes o después lo vamos a conseguir. Para ellos era importante no caer en los errores que están provocando los goles en contra y es que el Real Valladolid todavía no ha dejado la portería cero. Creo que nos están faltando esos mínimos detalles porque para mí son mínimos que en un partido hay momentos en los que nos aparece un fallo, una falta de concentración, un mínimo detalle que estamos puliendo, que al final nos cuestan goles. Y creo que sí es verdad que tenemos en nuestro debe, tanto los jugadores en particular como el equipo en general, de dejar una portería cero porque lo necesitamos y creo que estamos trabajando por ello. El lateral incondicional para Sergio Salvo ante el Alavés por su expulsión reconoce que esa confianza se gana día a día en este campo. Y mientras el Atlético de Madrid ya piensa lógicamente en ese partido también del sábado pero con la mira puesta en el próximo miércoles. La gran pregunta hará rotaciones el Cholo Simeone teniendo en cuenta el gran partido de la próxima semana para certificar su pase a la Liga de Campeones. ¿Qué dijo ayer después del empate a uno frente al Bayern? Bueno, pues por encima de todo el técnico argentino contento con el rendimiento de sus jugadores. No, me voy con la sensación de que el equipo sigue haciendo las cosas bien. Es verdad que la Champions nos está dando un dolor de cabeza. El camino es este, seguro. El equipo está bien, el equipo trabaja en consecuencia de lo que se propone. Los futbolistas están en buena forma y bueno, nada, seguir en esta línea. En la continuidad de situaciones que tengamos y en el crecer en estas situaciones que aparecen, mejoraremos. En el plano deportivo pendientes de Diego de Luis Suárez para saber si por fin da negativo en esos test de coronavirus y por lo tanto puede estar frente al Real Valladolid. El que no va a estar, de hecho no va a estar disponible y hasta el nuevo año es Jiménez, el central que se lesionó en el partido de ayer. Mañana, como digo, vamos con esa rueda de prensa que ofrecerá el técnico Sergio González previa ya al encuentro. Vamos con más temas. Baloncesto regresa a la Liga Oro después de dos semanas de parón por las ventanas FIFA, también por el calendario marcado por la propia LEP. Vemos imágenes ya del primer entrenamiento de esta semana del equipo. Un equipo que ya trabaja al completo con Hugo López al frente y con el nuevo, con el jugador, con el pivot que ha llegado para sustituir a Derrick Smith, al holandés que se fue hace unas semanas. Hablamos de Justin Kojza y que desde la semana pasada entrena primero en solitario y ahora con los compañeros. Mañana también, no el viernes, en este caso hablará Hugo López en la previa del encuentro que le va a medir al equipo a Oviedo. Ya lo saben, el sábado a las 5 de la tarde y en el Polieportivo Municipal de Pumarín toca regresar a la competición. A esa misma hora, pero aquí en el Polieportivo de Huerta del Rey, volverá también a la competición el Atlético Balomano Valladolid. Nuevo partido en este caso frente a Granoyers, partido que van a poder seguir por la 8 Valladolid en una semana que ha estado cargada de protagonistas en el conjunto azulón. Con las cámaras de la 8 Valladolid como testigos, el Atlético Valladolid regresa este sábado a partir de las 5 a Huerta del Rey para recibir a uno de los clásicos del balomano español, el Granoyers. Entre el último partido, contado por derrota en Cuenca y el que les medirá a los catalanes, el equipo de David Pisonero habrá tenido una semana de entrenamientos. Algo que no venía siendo demasiado frecuente y que sin duda estará ayudando a preparar lo táctico, pero sobre todo a recuperar lo físico. En la actualidad del equipo hay que destacar varios nombres próximos. Por un lado el de Jorge Serrano. Tras dejar atrás sus lesiones, el extremo se está consolidando como uno de los pilares del equipo y es ya el máximo goleador de la división con 84 dianas en 13 partidos y ha sido nominado para MVP del mes de noviembre. Los otros nombres propios son los de dos jóvenes que están llegando, Alejandro Pisonero y Pablo Herrero. Ambos han sido requeridos por la Federación Española para trabajar en una concentración con jóvenes talentos que se desarrollará en el CAR de Sierra Nevada del 16 al 23 de diciembre. Notas positivas de un equipo que sigue cuajando una buena temporada. Y buenas noticias para los socios del Salvador porque el club ha comunicado que sus socios y abonados van a poder volver a PP Rojo con asiento fijo mediante la asignación de localidades fijas para carne y cumpliendo con las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Los aficionados van a poder ocupar sus localidades respetando siempre la limitación de aforo al 33% de la capacidad en las instalaciones, algo que se les hará llegar a los propios socios y abonados y que tendrán que cumplir a través de Internet para poder solicitar, como digo, esos asientos fijos. Recordamos que este puente de la Constitución no hay liga en la división de honor. Regresa el 13 de diciembre con El Salvador precisamente actuando como local ante Guecho. ¡Hasta aquí el deporte! No tenemos tiempo para más. Mañana más información, también más información deportiva. Ahora el tiempo. Adiós, buenas noches.